Hola amigos, es un gusto recibirlos en tu espacio y en tu tiempo, hoy agosto 28 del año 2022 y bueno pues no podemos dejar de felicitar a muchísimos padres ya graduados con doctorado como abuelos. Hoy es su día y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Amigos, brevemente, esto va a ser muy concreto, pero no por eso vamos a dejar de comentar puntos muy relevantes. Bueno, pues ya el Chaifa se convirtió ahora en un ring de la lucha libre, creo que casi todos los mexicanos lo saben, ya no hayan cómo lograr, vaya, encuentras boletos a 20 pesos con tal de que aterrices en el Chaifa. Bueno, pues ya de una vez páguenos el vuelo, hombre, para usarlo, o sea, se les está volviendo un camote porque pues fue muy mal planeado, muy mal ejecutado y pues ya no está funcionando. Va a terminar siendo un elefante blanco, un aeropuerto militar y eso ya lo sabíamos. Amigos, hoy se miente fuertemente, hay muchísimas mentiras, muchos de ustedes me pidieron el libro del imperio de las mentiras, lo distribuimos por miles, le agradecemos a Luis Estrada el haber puesto pues a disposición de los mexicanos esta relatoría de más de 67 mil mentiras, donde pues es imposible refutarle porque está muy claro que este gobierno es una es una farsa, es un teatro realmente dirigido para gente ignorante que poco se informa o que tiene un fanatismo que no lo hace ver lo que está sucediendo en México. Y bueno, los bots, claro, pues digo, son gente pagada, la reconocemos de inmediato, sus caritas sonrientes, no tienen manera de refutar ningún dato y pues han caído en cuenta que es muy complicado defender lo indefendible. Amigos, la deuda sigue creciendo y esa para mí es la mentira más grande, o sea, el que se diga que la deuda no crece, el que no sepamos que muchas de las cosas que se están distribuyendo en México están basados en un crecimiento de la deuda de 92 millones de pesos por hora y sigue la misma tendencia, claro, el día 30 de agosto tendremos el reporte de julio, pero es una constante estar pidiendo prestado para poder mantener pues una, digamos, un mercado electoral de gente que se siente bien tratada hasta que no le digan que ya no hay, porque pues esas cosas no pueden ser ilimitadas. El INEGI el día de antier comunicó que son 104 mil, casi 900, 104 mil 900 los registros de mexicanos desaparecidos. Es una cifra verdaderamente alarmante, o sea, no existe en ningún país del mundo este nivel de desapariciones que es una cifra negra que, como muchos de ellos terminan asesinados, no se suman a los homicidios dolosos hasta que no se encuentra el cuerpo pues en una fosa. Y es una manera de alterar los números para que no fuera tan alarmante el crecimiento de los asesinatos, que ya vamos del orden de casi 130 mil, y pues una forma es desaparecerlo. O sea, lo desapareces y entonces no cuenta como homicidio, cuenta como desaparecido. Pero es alarmante, es un país totalmente en una guerra civil increíble. Bueno, pues ahora le tocó al estado de Zacatecas el narcoterrorismo. Fue alarmante lo que ocurrió los últimos dos días. Tráilers quemados, tiendas quemadas, bloqueos de carreteras con autos incendiados. Tierra de nadie, Zacatecas. Ya había pasado todo este narcoterrorismo por el estado de Baja California, de Chihuahua, de Sonora, Guanajuato, Jalisco, y hoy le tocó a Zacatecas. El crimen sigue recibiendo grandes abrazos. Es una forma de atemorizar al pueblo porque presentaba, por cierto, si alguien de ustedes en el 81, 11, 15, 11, 34, me dice, Gilberto, mándame la gráfica de cuántos mexicanos mueren en la frontera y cuántos mueren del lado de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta cifra, amigos? ¿Por qué ves en Nogales, Sonora, 114 muertos y del otro lado, cero? Si están a unos metros de distancia. Solo los divide el río Bravo. Igual Reynosa, Nuevo Laredo, Tijuana. Entonces, este es un estudio muy profundo que muestra cómo a unos metros de distancia las cosas son completamente diferentes. O sea, es la frontera México-Estados Unidos cómo se comportan los asesinatos del lado gringo y cómo se comportan los asesinatos desde que llegó López Obrador del lado mexicano. No deja lugar a dudas porque tú podrías decir, bueno, es que allá la gente es más educada que acá. No, somos los mismos. Hoy es que la gente tiene otra cultura allá, muy ordenada, no tiran papeles. Somos los mismos. No, 90% de esas ciudades fronterizas del lado de Estados Unidos son mexicanos. Entonces, ¿qué, oye, les ponen una vacuna en el puente para la hora que pasas de México a Estados Unidos? Ya te pones el cinturón de seguridad, tiras el papel. Dices, ¿qué está detrás? Idiosincrasia, cultura, la raíz que dice el gobierno que es la violencia. No, amigos, complicidad con el crimen organizado. Es todo. Esa es la única diferencia. No hay otra. Estudia. Esa gráfica es alarmante porque tú ves de un lado 120 asesinatos y del otro lado ves cero a metros de distancia. La misma gente, la misma educación, hasta la misma temperatura. Ya ni manera. No, es que cuando hace mucho calor los asesinatos se crecen. No, amigos, es el asunto de los abrazos. Bien, Alcocer y López Obrador el día de ayer vuelven a prometer que ahora sí van a resolver el asunto de los medicamentos para los niños con cáncer. Después de cuatro años, ahora sí. Nadie les cree. Y lo único es que siguen sufriendo niños mexicanos con esa terrible enfermedad del cáncer viendo a sus papás irse del hospital para poder conseguir amparos y poder lograr los medicamentos para un tratamiento. Pues el día de ayer, otra vez, promesas, promesas, y eso es lo que es una dictadura. Prometer, prometer, siempre prometer, siempre aventar el bote hacia adelante para que la gente caiga, pues, en ese juego de palabras, de mentiras, de falsedad, de traición. Y finalmente es corrupción mental. ¿Por qué? Porque una persona que dice mentiras es un corrupto. O sea, no se es corrupto simplemente porque se robe el dinero a alguien. Simplemente, ¿qué más corrupto puede ser una persona que poner a un idiota de director de Pemex? Ya desde ahí es corrupto. O poner un antropólogo en el Insabi, o poner una periodista en seguridad, o poner una licenciada en literatura inglesa en economía. O sea, ya, esa es corrupción. Al menos la educación que a mí me dio el mundo del trabajo es que la corrupción no solamente es económica, hay corrupción también intelectual. Cuando le robas las cosas a otro, su tesis, le robas lo que hace, sus ideas, o cuando le robas, en este caso, sus derechos. El derecho a tener un director de Pemex que sepa de industria petrolera, no un ingeniero agrónomo pasante que ni titulado está. Esa es corrupción. Corrupción es ir a decir a la gente de la Comisión Federal de Electricidad que la vas a proteger. Y quiero agarrar el tema de lo que pasó el día diantier en una reunión de la CFE donde estuvo Manuel Barlet. A mis compatriotas electricistas les llamaron mugrosos. Empezaron a buchar al presidente López, como, digo, acaba de ocurrir que golpearon a Nicolás Maduro, le aventaron piedras, ya, el pueblo de Venezuela, se despertó y atacaron con todo un convoy que venía protegido por más de 30 guardaespaldas y una, no sé, un proyectil, le pega en la cara. Y bueno, pues López ahorita ya empieza a construir esa realidad que le va a llegar y el abucheo que recibió, pues a la hora que toma el director de CFE el micrófono, los llamó mugrosos que se habían colado. ¿Cómo si traían uniformes completos de CFE? Lo que pasa es que están hartos, hartos de la ineficiencia. Recuérdense, la CFE hace 10 años era una empresa catalogada de clase mundial. Ahorita es una batea de babas. Amigos, queda claro, ahorita con los señalamientos, aunque no se ha encontrado la verdad de la justicia en el asunto de Ayotzinapa, es muy claro que ya se ventiló en los medios que José Luis Abarca, alcalde de Iguala, él dijo, esta plaza es mía, hay que matarlos. Esta plaza es mía, hay que matarlos. ¿Quién es José Luis Abarca? De historia comerciante, ahijado de López Obrador. Si también me pides la foto donde él va y apoya a José Luis Abarca como alcalde del PRD para hacerse cargo de la plaza de Iguala que termina con esta tragedia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, yo te mando la foto, yo te la mando. Ahí está. ¿Quién es el padrino de José Luis Abarca? Y su esposa, si mal no recuerdo, de nombre Ángeles, amante de Ángel Aguirre, el gobernador, hija finalmente de los guerreros unidos que eran los que mantenían la plaza, con total complacencia, como dice el presidente López, que todos los cochupos y corrupción está enterado el presidente. Claro que estaba enterado. Claro. Él fue el promotor de José Luis Abarca y tengo las fotos para exhibirlo. Así es que Ayotzinapa embarra al señor López aunque le llore. El 12 de septiembre, fíjate la fecha, esta es muy importante, amigos. 12 de septiembre, Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, citó a una junta de alto nivel en Monterrey a López y su camarilla. ¿Por qué lo hace tres días antes del grito de independencia? ¿Por qué viene Anthony Blinken, que es una posición sumamente importante a nivel mundial, tenga que hacer esta reunión? Va a venir a leerle la cartilla a López y ya se los anunció. Nada de que vayas a sacar con que le vas a dar en la torre al Tratado México-Estados Unidos-Canada porque al rato no tienen ni la mitad del maíz que se está consumiendo en México, ni las gasolinas, ni nada y te ponemos aranceles. López tuvo que recular y terminó diciendo que no va a pasar nada del TME, que es una tontería pensar que lo iba a desmadrar, perdón por la palabra, pero para confirmar y cerciorarse le van a venir a apretar las tuercas y sálvese a la parte porque es muy clara la presencia de Anthony Blinken tres días antes o cuatro antes del desfile militar para que no vaya a ser tarugadas este desquiciado del palacio. Amigos, ¿truena un ducto de Pemex? Es que es lógico. Si tú pones un carnicero a hacer operaciones de corazón abierto haciéndolo pasar por cardiólogo se le van a morir los pacientes por mucho que sepa usar el machete o el cuchillo pones a un tipo ingeniero agrónomo Octavio Romero Ropeza compadre, amigo, cuate de piquete de ombligo con López los ductos de Pemex van a estar tronando tronó ahora en Puebla esperamos que no haya generado ninguna tragedia amigos esta es la parte ya anunciada la crónica de una nota anunciada por Frena y seguimos con la presencia de presión sobre los amparos contra los médicos cubanos confirmado los médicos cubanos son militares ¿te quedó claro? los médicos cubanos que están pidiendo pisando Nayarit son militares confirmado por agencias noticiosas de los Estados Unidos aquí Televisa no dice nada ni TV Azteca ni Milenio porque están doblados reciben dinero del gobierno pero mañana en el boletín de Frena tres reportajes diferentes que confirman la invasión de militares en puestos de médicos con el convenio que hizo en La Habana el señor López con Díaz Canel ¿querías más invasión? maciosar un extraño enemigo ahí lo tienes enfrente de ti y nosotros lo pronosticamos con mucho tiempo de anticipación con mucho ¿por qué? porque está en el plan del foro de Sao Pablo que platicamos de él en abril 18 del 2018 tú me dices Gilberto 81, 11, 15, 11, 34 te meto al boletín para que no te pierdas las verdaderas noticias que nos interesan como mexicanos porque nosotros no recibimos dinero ni andamos pidiendo dinero para mantener un canal o para estarte diciendo la verdad es para concientizarnos de que tenemos que actuar que estamos tarde muy tarde para actuar militares cubanos son los médicos amigos necesitaremos los mexicanos a los tigres del norte para llenar el zócalo el 3 de septiembre o llevar a Alex Lora muchos compañeros me han dicho Gilberto porque nos traemos Alex Lora o contratamos un grupo a los tigres del norte sería hacer lo mismo que hace López si los mexicanos no llenamos el monumento a la revolución la venida reforma y todo el zócalo el 3 de septiembre sin tigres del norte es que merecemos lo que tenemos tú dime amigo necesitamos a los tigres del norte para que defendamos la patria necesitamos contratar un circo de primera categoría para poder llamar la atención y que la gente vaya con nosotros si necesitamos eso estamos como diría mi bisabuela jodidos mi bisabuela era muy desgraciada muy mal hablada hay que decirlo se tenía que decir y se dijo López si requiere a los tigres del norte nosotros no nosotros no no vamos a hacer las mismas prácticas de partidos políticos que se gasta nuestro dinero porque va a costar del orden de 10 a 15 millones de pesos los tigres del norte para que se vea el zócalo bonito y el señor López haga su tarugada de gritar viva a la fraternidad universal mazónica la pregunta es si los mexicanos requerimos de un gancho de mercadotecnia como llevar a un cantante para poder incentivar a los mexicanos que hay que salvar nuestra familia yo sigo teniendo fe que no señor tú vas delante de mí como poderoso gigante este es pueblo de Dios y si lo que requerimos nosotros es que nos traigan un artista para hacernos presentes en la avenida reforma el sábado 3 de septiembre amigos no hay nada que hacer sálvese quien pueda sin embargo mañana lunes en el boletín de frena te vamos a poner la carta que le vamos a enviar todos los mexicanos a los tigres del norte para decir no sean prostitutas no se vendan a un dictador no saqueen los bolsillos de los mexicanos para ampliarle el circo del día del grito a lópez y veamos de qué tamaño son estas gentes de los tigres del norte si son mercenarios y les vale sorbete lo que está pasando con méxico porque ellos fueron migrantes ellos fueron gente que tuvo que salir del país que para triunfar no lo hicieron aquí tuvieron que hacerlo primero en los estados de california de tucson arizona etcétera tigres del norte paisanos de qué tamaño son son chiquitos mercenarios que venden al mejor postor 81 11 15 11 34 te mando la carta y vamos a poner el correo de a quién enviarle esta carta para que los tigres del norte sepan que méxico está en contra de que participen en el circo del dictador prepárense amigos las pensiones del iste del ims y también las ayudas de adulto mayor ya van a ser controladas por el banco malestar el banco malestar va a jinetear el dinero va a rateriarles la lana les va a saquear y los va a hacer hacer unas filas enormes está anunciado nomás para que sepan que las dictaduras y esto también está en la agenda del foro de sao paulo controla las dádivas cupones y bonos al pueblo para tenerlo agarrado del cuello por último amigos no hay excusas los brazos abiertos para todos los mexicanos que queremos acabar con esta dictadura los brazos abiertos para todos los mexicanos que quieran la paz en méxico y la unidad no hay excusas alguien tenía que convocar alguien tenía que provocar que las cosas sucedieran y en 47 acciones que frena hecho estábamos obligados a hacerlo invitar a todos los mexicanos el sábado 3 de septiembre a las 10 de la mañana vamos a declarar la independencia vamos a gritar en favor de la paz vamos a gritar en favor de la unidad y todo lo que estorba la unidad de los mexicanos quieres llevar campanas lleva tus campanas quieres llevar la bandera mexicana lleva la bandera mexicana y llévala con orgullo quieres poner tus consignas particulares lleva tu manta con tus consignas particulares quieres llevar música lleva música el camión de avanzada irá replicando los himnos que nos han dado inspiración para luchar por nuestras familias 10 de la mañana tienes una cita con el destino de nuestro país sábado 3 de septiembre no hay excusas no hay argumentos sin embargo sabemos y lo he platicado varios videos existen cangrejos mexicanos si tú me dices Gilberto me gustaría que me mandara la bitácora de egos y protagonismos que ha tenido freno a lo largo de estos 3 años tenemos 7 casos muy claros y yo te mando esa bitácora que conozcas que hemos tenido la intención de fracturar nuestro movimiento de crear más grupos dividir más con nombre y apellido ahí viene la bitácora para que sepas que ya no nos chupamos el dedo con gente que busca reventar a frena nosotros respetamos totalmente al mexicano que decide retirarse de frena pero si para lo que se retira de frena es para generar algo a costa de criticar a frena eso es repudiable se llama canibalización se llama división y probablemente corrupción porque hoy la única piedra en el zapato de López es frena y morena tiene muy claro en su cuarto de guerra que hay que reventar a frena que mejor manera de reventarla que propiciando la división la generación de más grupos que vayan dividiendo y dividiendo y dividiendo para que él venza nadie en México me incluyo somos expertos en cómo tumbar un dictador nadie pero vemos mexicanos que le dedicamos dos años a dar con el experto en el mundo el doctor Jim Char nunca se ha quitado una dictadura sin sacar el pueblo a las calles nunca todos los dictadores que han caído en el mundo es porque el pueblo salió a las calles así de claro masa crítica la cantidad de pólvora necesaria para que explote un movimiento social 4% de la población y de ahí es como una onda como si tiraras una piedra a una laguna y se van haciendo ondas pero esa piedra es del 4% de la gente me dicen Gilberto el 4% es 5 millones cuando podremos juntar 5 millones en el zócalo no 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 en el zócalo probablemente se requiera un millón pero si habrá tendrá que haber 5 millones en todas las plazas importantes de México al unísono eso es lo que estamos construyendo la masa crítica hoy es López mañana puede ser su hijo puede ser su clon el vampiro Adán Augusto López o puede ser su corchorrata mal nos vale porque estamos tardes amigos estamos tarde el engaño que hubo para que la gente no revocara el mandato de López fue siniestro orquestado y maquiavélico la gente que pedía el termina si te vas realmente hipotecó al país borrón y cuenta nueva hoy aquí y ahora frena te invita con los brazos abiertos a la unidad y a esta marcha blanca por la paz o verde lleva tus campanas lleva tu música llevas tus consignas lleva tus mantas todos somos bienvenidos y será la marcha del millón porque ese millón sumado a lo que después logremos en todas las plazas porque en este caso la movilización es nacional Dios te bendiga Dios bendiga a México ¡Gracias! ¡Gracias!